A mí me vale verga, a mí también, a nosotros también, a todos nos vale verga, al océano, a la naturaleza, al mismismo Einstein, a todo el mundo, a la luna, al sistema solar, a la galaxia, a las cuerdas cuánticas, a los átomos, al vacío cuántico, al universo, al multiverso, a la continuidad del espacio-tiempo, a la existencia misma, le vale verga.